Tu mano sé que fue solo hecha para mí Al tocarla sé que fue destinado a ser así Cuando uno cada punto de tus pegas ríe Sí, eres el sentido en mí vivir Si sonríes odias que tus ojos se arrúen Y sé que odias con dolor que tu cuerpo sea así Y que al verte en un espejo lloras pero estaré ahí Pero yo te amo aún así Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, y es por ti Tú eres así Me enamoré de ti De todo lo que hay en ti You can go to bed without a cup of tea And maybe that's the reason that you talk in your sleep And all those conversations are the secrets that I keep Though it makes no sense to me I know you've never loved the sound of your voice on tape You never want to know how much you wait You still have to squeeze into your jeans But you're perfect to me Oh, I won't let this little sea flip out of my mouth Cause it's you, it's you, always you They are up to, I'm in love with you You never want to know how much you have loved the sound of your voice on tape Nunca te has tratado bien Pero hazlo por mí Quiero que tú sepas yo estoy aquí por ti Ya si tú quizás te ames como yo a ti Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti Por ti Y es por ti Tú eres así Me enamoré de ti De todo lo que hay en ti I won't let this little sea flip out of my mouth Cause it's you, it's you, always you I won't let this little sea flip out of my mouth Cause it's you, it's you, always you They are up to, I'm in love with you And all these little things And all these little things Gracias.